y qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes huracán julia se acerca amigo noticias a honduras y nicaragua estamos hablando ya del día domingo el 9 de octubre de este año 2022 una tormenta tropical amigos se formó en el extremo sur del caribe cerca de la península de la guajira en colombia julia registra vientos máximos sostenidos de 64 kilómetros y se espera que se fortalezca durante las próximas 48 horas antes de tocar tierra en nicaragua el domingo por la mañana según el centro nacional de huracanes se sabe que primeramente también noticias cerca a colombia y venezuela ya dando domingo amigos de tocando en pocas palabras la madrugada el domingo la mañana también del domingo es donde el huracán julia tocará tierra estamos hablando frontera honduras nicaragua amigos así como lo escuchan la alerta del huracán es fuerte es catastrófico con ráfaga de vientos inundaciones lluvias fuertes amigos donde dará inicio comenzará con lluvias fuertes amigos y más a las horas como van pasando donde el huracán tocará tierra en varios puntos de nicaragua y puntos de honduras a mantenerse informado amigos sobre este canal porque estaremos actualizando información sobre este huracán julia que tocará tierra el día domingo bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo apóyame con un like para seguir dando más información como esta yo nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo